Una tarea que esforzándose duro durante un largo trayecto consiguen la cosecha ante tanto esfuerzo sembrado. Mario son merecidos campeones, han dado todo dentro de la cancha y están seguramente deseosos de registrar cada uno de estos momentos. Vos lo viviste ya alguna vez en un terreno de juego el ser campeón y hay momentos que rivalicen con este muy pocos en la vida de un profesional. Sí, lo más lindo de esta vida es, bueno, primeramente jugar al fútbol, la suerte que me ha tocado. Y segundo es poder ganar, ganar una final, llegar a una final y después ganarla mucho mejor. Pero realmente estos momentos hay que vivirlo, hay que disfrutarlo porque no sabes cuándo van a volver. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!